Bueno amigos, se enfrentan Brasil y Ecuador por un partidazo en la Copa América. Antes de iniciar, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestra página de Facebook, ya que traemos para ti el mejor fútbol, las eliminatorias sudamericanas, fichajes en clubes europeos, noticias, Copa América, Eurocopa y mucho más. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete! Sin más nada que agregar, iniciemos con este gran partido. Brasil quiere cerrar la fase de grupos de la Copa América con puntaje en perfecto, enfrentando a una Ecuador urgida de puntos. La tricolor llega a esta última jornada sin haber hecho los deberes después de desperdiciar en la anterior fecha un 2-0 a favor contra Perú, que consiguió empatar el encuentro en 5 minutos de la segunda mitad. El combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro, cada vez más cuestionado, se ve ahora en la obligación de dar la campanada ante Brasil, que se ha mostrado intratable con sendos triunfos ante Venezuela 3-0, Perú 4-0 y Colombia en un partido muy polémico, pero que ganó 2-1. Una trayectoria radicalmente diferente a la de Ecuador, que sigue sin sumar 3 puntos en esta Copa América, pues perdió frente a Colombia 1-0 y empató con Venezuela 2-2 y Perú 2-2. La tri necesita ahora un triunfo que parece poco probable ante los dueños de casa, para no depender de lo que haga Venezuela. Colista con los mismos puntos en su partido contra Perú. En caso de empatar o perder en el Estadio Olímpico de Goiania, Ecuador podría quedarse fuera de los cuartos de final si la Vinotinto vence con holgura a Perú, el domingo en el Mané Garrincha de Brasilia. En caso de que Ecuador y Venezuela asumen apenas un punto en sus respectivos compromisos, pasarán los dirigidos por Alfaro por el saldo de goles. Tenemos las alineaciones probables y Brasil saldría con Emerson en el arco, Eder Militao, Marquinhos, Renan Lodi o Alexandro, Fabinho, Douglas, Luis, Neymar, Gabriel Jesús o Roberto Firmino, Vinicius Junior y Gabigol. Ese sería el once de Tite. Por parte de Ecuador saldría Hernán Galíndez en el arco, Ángel Opp, Preciado, Robert Arboleda, Piero Incapié, Pervis Estupiñán, Cristian Novoa, Moisés Caicedo, Alán Franco, Damián Díaz, Ayrton Preciado y Leonardo Campana. Sería el once de Gustavo Alfaro. Todo está sobre la mesa y al finalizar tendrás, como siempre, el análisis en nuestra página de Facebook. Así que no olvides de seguirnos y también de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.